Mira, ¿cuál es el poder de este? ¿Este es el poder de este? ¡Este es el poder de este cerrado! ¡Este es el poder de este cerrado! Mira, ¿cuál es el poder de este? ¿Querés la clave ahí, Ender? De la máquina, de la máquina, ahorita voy para allá. ¡Más buena! ¡Este es el poder de este cerrado! ¡Qué! ¡Vámonos! ¡Cuatro, vamos a esperar! ¿Qué, vamos a esperar el Cerro? ¡Como esto, esto! ¡Tú, aquí, aquí, aquí! Este es el primero, el que tiene chocolate Si, este es el primero El que tiene, pequeño contra pequeño Tiene, tiene Aquí ven que tengo 6 computadoras Mira, el que tiene chocolate Mira ¡Coco pequeño! Solo no se usa 4, 5 y 6 Aquí abajo no es 3 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!